A medida que va creciendo Nuestro amor se va encendiendo Y va sintiendo más y más Amor de pocas palabras Silencioso y sincero Amor de complicidad Es como un niño que no sabe mentir Que tan solo se preocupa de vivir A medida que el tiempo va corriendo Y nos vamos conociendo Nos damos mucho más El estado que me provoca El sumo de su boca En cada despertar Es como un fuego Si llamas que apagar Como un fuego Más de un millón de carizas Que tú me has regalado Más de un millón de carizas La noche a tu lado Más de un millón de motivos La vida nos ha dado Tantas locuras Con las que me he enamorado Más de un millón de carizas Al final del amor Más de un millón de carizas Más de un millón de carizas Más de un millón de carizas Y vivo a mí, a mí, tú me felicitarás Madre un millón de felices que tú me has regalado Madre un millón de caricias, las noches a tu lado Madre un millón de motivos, la vida no me ha dado Tantas locuras con las que me he enamorado Madre un millón de caricias que tú me has regalado Madre un millón de caricias, las noches a tu lado Madre un millón de motivos, la vida no me ha dado Tantas locuras con las que me he enamorado Madre un millón 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 de caricias, las noches a tu lado Madre un millón de caricias, las noches a tu lado Madre un millón de motivos, la vida no me ha dado Tantas locuras con las que me he enamorado Madre un millón de caricias, las noches a tu lado